¡Buenos días a todos! ¡Buenos días hermanos! ¿Cómo estás? Buongiorno por la matina. ¿Se escucha bien o no se escucha? El micrófono está un poco lontano. Se te escucha muy bien. Ah, buenísimo. Va bien. Lisiones 146. ¿Sabes qué? Ahorita estaba viendo un chico a quien yo le presto apoyo de vez en cuando, que se vio involucrado en una situación difícil con la ley, ¿no? Digo porque a él, yo sé porque en el momento que ocurrió yo estaba cercano a él. Y yo pude hacerle seguimiento a la situación y yo sé que fue que lo acusaron de algo que él no hizo. O sea, como decimos en Venezuela, le montaron un caso. ¿Cómo se diría aquí en Argentina? Igual. Entonces, digo eso porque él de vez en cuando, él nunca me lo pide, pero yo me entero. Oye, que está metido en cana, como dicen ustedes aquí, y necesita saldo para poder seguirse comunicando con el mundo. Porque viste que ahorita, aunque yo, aun cuando yo puedo estar allá adentro encerrado con esto, esto es la única ventana que me permite salir a ver el mundo. Entonces, digo eso porque la lección de hoy dice, nadie que realmente se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Y libero al mundo de todo lo que pensé que era. En esa lección de libero al mundo de todo lo que pensé que era. Es que yo me, la primera cárcel donde yo estoy encerrado es este cuerpo. Y no por casualidad, justo antes de estar hablando aquí contigo, Gabo. Yo estoy a él, yo estoy mandándole mensaje que le cargue el celular. O sea, como digo, él no me lo pide, pero yo entero, papá, papá, papá. Y le mando una carga. Y le, pero antes de hacerlo, le estaba preguntando al maestro Jesús. Maestro Jesús. ¿Cómo puedo realmente ayudarle? Y me estoy atreviendo a hacerlo aquí, en el grupo que compartimos, Abierto al Mundo, porque es una forma de que ya la oración que hago yo con él se multiplique. Porque hay que ver que algunas veces nos fabricamos, en este mundo, nos fabricamos unas películas bien, bien arrechas, bien, bien difíciles. Estar en una cárcel, estar en una guerra, estar en una relación que no quiere. No, en un hospital, en un hospital, en una terapia intensiva. En un hospital. Eso. Sí. Yo, ¿sabés qué? Me dijiste en cárcel. Y no, yo me fui al hospital Garrahan. Mentalmente, desde ahora no recuerdo. Yo era un niño, realmente que era un niño. Hoy lo puedo ver así. Y en esa época creía que era grande. Pero hoy me doy cuenta que era un niño. Era un nene. Y era más nene que lo que es un nene hoy, de esa edad. Y yo conocí ahí lo que se llaman los niños cristal. Viven adentro de unas burbujas de cristal. De todo un material vinílico. Y están totalmente en una pecera. Al lados. Sin contacto con nadie, ¿no? Y le dicen cristal por eso se llaman. Después tuvieron otra frase que se llamó un niño cristal. Mucho más acá en el tiempo, como 15 años después. Que son unos niños que tienen unas percepciones diferentes. Pero a lo que me refiero es... Me dijiste cárcel y dije, esos chicos. Que eran súper, no sé. Permiables a cualquier cosa. Y se tenían que poner una cárcel. Había que encarcelarlo. Para que esté bien. Por su propio bien. Entonces vos estás diciendo eso y yo digo, ¡Fa! Hasta por su propio bien lo podemos llegar a encarcelar. Este sueño da para todo. ¿Me explico? O sea, vos decís, bueno, a él te lo juiciaron porque no se lo merecía. Bueno. Ponele. Que valdría la cuestión. Y cuando la justificación es... No, no, es por su bien. ¡Ah, la puta madre! ¿Qué me entendés? Gabo, ¿qué vivimos entre abril y julio del año pasado? Y creo que se prolongó un poco más. O sea, tú no podías salir de casa. Dos años prácticamente. Un año y medio en Argentina, encierro completo. Pero, y hubo tres meses. 18 meses. No podías salir de casa. O sea, y te metían suficiente miedo en este mundo de que si yo entraba en contacto contigo, me podía morir. Yo vi gente que te veía y te veían como gallina que mira sal, se te cruzaban de vereda. ¿Me estoy explicando? O sea, yo en aquel momento, yo me acuerdo que, viste que tomaron fotos de ciudades en el mundo, París, en el arco de triunfo, que siempre hay autos ahí circulando. Tomaron fotos allí donde yo estaba solo, aislado. Y así cosas por el estilo. Entonces digo eso porque... Cuando ahí dice, en esa lección, libero al mundo de todo lo que pensé que era, es porque el curso, el curso nos dice, lo voy a leer textualmente para no decir que lo cita. Y con esto no es que lo hace más real, sino que decirles que está aquí. Esto está en el capítulo 26, en la parte 7. Mira lo que dice en el párrafo 5. La culpabilidad clama por castigo. Y se le concede su petición. No es la realidad real, no la de la realidad del mundo real, que no es ilusión, sino en el mundo de ilusiones y sombras que se erigen sobre el pecado. El Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, percibió lo que quería ver con los ojos del cuerpo, porque la percepción es un deseo colmado. La percepción cambia, pues fue concebida para sustituir el conocimiento inmutable. Más la verdad no ha cambiado. ¿Por qué digo eso? Ese mundo que yo quiero liberar ahí de esa lección es el mundo del cual yo mismo soy prisionero. ¿Me expliqué la reflexión ahorita, Gabo? Y yo decía, y yo decía, coño, yo, yo en algún momento de mi vida me he sentido bendecido porque nunca, nunca he vivido ostentosamente. Tú que conoces mi vida, porque te la he contado, sabes que nunca he vivido ostentosamente. pero aún viviendo en un rancho de de paredes de planchas de zinc, sentía que tenía todo. y por eso doy gracias. Nunca me he sentido pobre y y estoy ahorita en este momento, estoy sensible ahorita porque digo, coño, gracias, Dios mío, gracias, maestro Jesús. porque en esta vida no nunca he sabido un día lo que es pasar hambre, no si si vi a mi mamá que después con el tiempo lo entendí que que no, no, ya yo comí y dándome su dándome dándome a mí de comer sin ella tener que comer. No fue siempre, fue una vez. pero daba quiero dar gracias a eso porque hay personas que se construyeron en esta vida, en este mundo cosas ostentosas, o sea, vengo de noble cuna, tengo todo desde que nací, pero eso no es el común de la gente. ¿Vamos? Sí, independientemente si es común o no, más allá de eso, es lo que se eligió, no garantiza nada, ninguna de las dos, la felicidad no está tratada de ninguna de las dos, y mucho menos la paz, pero no no experimentar esa carencia es una parte importante, porque carente con mucho plata también, ¿eh? Y carente sin plata, y que vos decís, pero escúchame, no tenés tanta plata, pero tampoco es que o sea, están carentes de los dos lados también, ¿no? y que siempre está en falta, y no es millonario, ¿eh? No, no hablo, hablo de una persona normal, que tiene todo, pero siempre falta algo, así, bueno, escucha. Yo he conocido gente carente que nunca disfruta, como que nunca disfruta lo que tiene, eso es lo que voy, ¿no? Una casa de 400, 400 metros cuadrados, en una zona privilegiada de Caracas, los cuatro miembros de la familia con auto, seis televisores, seis baños, y esta persona trabajando en una empresa petrolera, y sintiéndose totalmente carente, diciendo, coño, mira tú el cuadro, con una pistola de una magnum plateada, la tenía en la, el hermano de un gran amigo mío, entonces le hacía así al, ¿viste? ¿Cómo que llaman? Al tambor. Al tambor, haciéndolo así, entonces haciendo así, y yo, entonces yo le digo a su hermano, ¿qué le pasa a este? Me dice, no le pare, este está loco, pero, no, no tiene balas, este revólver no tiene balas, pero, coño, y decía, coño, qué cagada, esta mujer me dejó por un tipo porque tenía helicóptero y yo no, y yo decía, coño, no, pero, está toda la película armada, porque vos pensás, hace falta un tipo que sienta que eso es verdad, y una mina que crea que un tipo con helicóptero es más que un tipo que no tiene helicóptero, y se armó la película, ahí está armada, por eso yo creo que el sentirse en esa carencia está, por eso digo que es bien valioso lo que vos contás, porque yo no sentí la carencia, independientemente si viví en un rancho con chapa de zinc o no, porque también conozco a la otra gente, nunca me sentí en carencia y teniendo, porque el tener confundimos con que porque tiene no tiene carencia, no tiene porque te ha cagado en las patas, por si acaso que vas a hacer que falte, como consecuente estoy todo el tiempo en carencia, teniendo podés estar en carencia, entonces decían pucha, y ahora vos decías esto de este muchacho cómo poder ayudarlo, ¿no? Yo siento que para poder ayudarlo primero me tengo que creer yo que estoy libre, esta es la parte donde yo me quedo reflexionando, ¿por qué yo creo que estoy libre? Yo tengo unas cuantas cosas que creo que me atan todavía, yo tengo varias cosas que son una cárcel, todavía no he logrado estar en el sistema en el que dice la verdad que estoy libre, y hoy hoy pienso eso y digo pucha, estoy haciendo varias cosas por estar libre, estoy tratando de trabajar en esa dirección, pero hoy no estoy libre, hoy tengo responsabilidades de este mundo que las tengo que cumplir, o sea, no me queda otra, yo hoy tengo la tarea de llevar adelante la vida de cuatro personas, no es decir comemos hoy comemos y si no comemos no comemos, hay cosas que las tenés que cumplir, tenés que cumplir horarios, tenés que cumplir con llevar, tenés que traerme, llévame, buscame, necesito, bueno, tenés que estar cubriendo necesidades, eh, alguno podría decir, eh, pero tampoco los hijos son una cárcel, no, no, yo no dije que no, pero uno sabe que sacrifica una libertad, ciertamente uno lo santifica, hablábamos con una amiga hace unos días y dijo, yo con suerte hasta hace un tiempo esta parte solo vivo de los donativos que la gente que me conoce, me hace, guau, ¿no? guau, ¿no? y no es la única persona que conozco que vive de esa manera, tengo la suerte de tener varios ejemplos así, me dije, mira que interesante sentirte tan completo como para llegar a ese nivel, porque es una cuestión de que no me lo creas, no que ella es superpoderosa, no, no va por ahí la cosa, entonces yo dije, guau, tengo, ahora me metes esta reflexión y digo, ¿cuántas cárceles me fabriqué? este pide se fabricó esa, y capaz que adentro de la cárcel en el Zomandela, ¿me explico lo que digo? o sea, o sea, quizás nosotros lo vemos, no sé su historia, quizás me dicen, no, ahora está pasando cuadritos, está bien, pero digo, hay gente que adentro de la cárcel sale fortalecido y no es una sola historia la que vamos a contar, dije Nelson Mandela porque fue el primero que se me vino el ejemplo, porque es un ejemplo extremo directamente, y llegó a decir, ¿vos querés estar un día en la cárcel? y yo no, pero Mandela se fumó 30 años, lo más seguro has oído esa historia que la cuenta que Mandela haciendo yo no sé mucho, yo he visto solo la película esa, que es la roeta, no, 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 verdaderamente no, Mandela ya siendo presidente, está un, llega a un restaurante y está un tipo que estaba allí, estaba allí comiendo, entonces lo iban a desalojar del restaurante, dice no, no, déjenlo comiendo allí, entonces uno de los guardaespaldas ve al tipo al que está ahí al frente que estaba temblando y seguía comiendo, entonces cuando, creo que fue algo así, ya la voy a conseguir, pero entonces cuando el tipo se retira, Mandela le dice entonces al guardaespaldas, ese hombre que está allí, era uno de los carceleros más estrictos, más sanguinarios que había en la, en la cárcel donde yo estuve preso, y él estaba allí temiendo lo que yo iba a hacer ahora que soy presidente de la república, entonces es la, ese ejemplo donde Mandela dice que, que si él iba a salir de allí a buscar venganza, venganza, iba a ser lo mismo, iba a ser lo mismo que, que tanto daño le había hecho a su país, más, más por encima de su nueva persona, voy a, aprovechar a leer las lecciones de hoy, la lección 146, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, nadie que realmente se proponga alcanzar la verdad puede fracasar, en el repaso de la lección 131, y libero al mundo de todo lo que pensé que era, es el repaso de la lección 132, si tenés un jamás ahí, en esa lección, bueno, todo bien, quitenlo más, libero al mundo de todo lo que pensé que era, no, que jamás pensé que era, bien, bueno hermano, Gabo, podemos leer dos párrafos aquí un momentito rapidito, si, que página, 186, 182, 182 no es, 244 creo que es, 4, 4, ¿cómo compartir, no, ¿cómo invertir en la realidad? Ajá, ¿1 y 2? Sí, ¿o más adelante? No, vamos a leer 1 y 2, para ver la relación con eso que acabamos de decir ahorita. Bien, capítulo 12, es el programa de estudio del Espíritu Santo y estamos dentro de la parte 3, cómo invertir en la realidad, y dice, Dios Jesús te pedí una vez que vendieses todo cuanto tuvieses, que se lo dices a los pobres y que me siguieras. Esto es lo que quise decir, si no inviertes tu atención en ninguna de las cosas de este mundo, puedes enseñarle a los pobres dónde está su tesoro. los pobres son sencillamente los que han invertido mal, y vaya que son pobres. Puesto que están necesitados, se te ha encomendado que los ayudes, pues te cuentas entre ellos. Observa lo bien que aprenderías tu lección si te negases a compartir su pobreza, pues la pobreza no es otra cosa que insuficiencia, y solo hay una insuficiencia, ya que solo hay una necesidad. Cuando tú haces el listado de tus insuficiencias, de tus carencias, ra, 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 y mira, mira lo que me hace falta, y mira lo que te... taca, taca, taca. Y el Maestro Jesús lo anota ahí en su cuadernito. ¿Cuál es la respuesta que te da Maestro Jesús? Se muestra así y te dice, te olvidaste de Dios. Por cada insuficiencia que tú tienes, fue que te olvidaste dónde está la verdadera fuente. Leemos el 2. Bien. Dice, suponte que un hermano insiste en que hagas algo que tú crees que no quieres hacer. Su misma insistencia debería indicarte que él cree que su salvación depende de que tú hagas lo que te pide. Si insistes en que no puedes satisfacer su deseo, experimentas de inmediato una reacción de oposición. Es que crees que tu salvación depende de no hacerlo. Estás, por lo tanto, cometiendo el mismo error que él y haciendo que su error sea real para ambos. insistir significa invertir. Y aquello en lo que inviertes está siempre relacionado con tu idea de lo que es la salvación. La pregunta se compone de dos partes. Primera parte, ¿qué es lo que hay que salvar? Y la segunda parte, ¿cómo se puede salvar? Entonces, si conectamos eso que está allí con el anexo de psicoterapia, en el anexo de psicoterapia te dice, cuando tú le vas a brindar apoyo a alguien, lo primero que tienes que saber es qué es lo que esa persona se propone alcanzar, qué es lo que esa persona quiere. Porque eso que yo quiero es lo que yo pienso que me va a brindar a la salvación. Por eso es qué es lo que hay que salvar. Para yo alcanzar la salvación necesito graduarme. Necesito tener este trabajo. Necesito tener este dinero. Necesito que me des un beso. Necesito comer. Y la segunda es la que se puede realmente trabajar. ¿Cómo se puede lograr? ¿Cómo se puede salvar? Ahora, ¿viste que hay una parte que el ego no te muestra tan claro? Digo por qué. Porque vos acabas de decir mi salvación es que tenga ese trabajo, esa relación, ese beso, ese parcial que tengo que aprobar en la facultad. Ocurre que cuando uno comienza a practicar este curso no entiende que ese deseo de lo quiero, lo quiero, lo quiero, en realidad lo que quiero es, en realidad ese título es lo que estás queriendo es la salvación. Pero ese subtítulo no lo tenemos nosotros escrito en ningún lado. ¿Y qué representa esa salvación? Es un sustituto de Dios. Ahí va, por eso decía, vamos camino a decir, entonces, si seguimos reflexionando, lo que quiero entonces, en realidad, es reemplazar a Dios. Por eso decía, que esa salvación que alguien está escuchando y dice, pero yo no siento, yo no le quiero pedir un beso a mi marido para sentir la salvación. ¿Me explico lo que digo? No, claro, no, no va por ahí la cosa. Eso está por debajo, eso viene a ser el círculo del temor. O sea, eso está por debajo de lo que los ojos del cuerpo pueden ver. Es la base sobre la que está construida la frase que arriba dice, tengo que aprobar, necesito un trabajo, quiero cambiar de yate, eso abajo viene diciendo, mi salvación es cambiar de yate, mi salvación es esta nueva relación, tirar la basura de esta relación, también es a mi salvación. Incluso tú dijiste ahorita, quiero convertir a Dios en eso, no lo quiero convertir, ya Dios es eso para mí, yo lo que quiero es alcanzarlo. Peor aún, o sea, ya está, ya lo tengo más regalos ya le abrochaste el título de Dios a eso. Entonces, un ídolo es Dios. Entonces, el problema está, además de que ya le puse el título de Dios a eso, el problema real está en cómo quiero lograr, porque ¿quién te va a dar la instrucción de cómo lo vas a lograr? El que habla primero. El ego está ahí, tiqui, 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 tiqui. Entonces, por eso el argumento que nos da el curso para desarmar eso dice, pregúntate cada vez que quieras buscar algo, ¿para qué? ¿Para qué yo quiero que me beses? Para sentirme amado. ¿Para qué necesitas sentirte amado? Porque me siento no amado. Ah, y ahí viene la pregunta entonces, dice, ¿me siento no amado es porque clink, 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 clink. Bueno, hermano, muchas gracias por este día, bendiciones para todos, saluda a la abuela Betty que nos ve hasta el final todos los días, dice que nos ve, así que le vamos a mandar un saludo ahora en el final también. Saludo para todas las abuelas que nos ven también, se van a representarse en la abuela Betty. Mira, le tengo que comentar a la abuela Betty que Gabo me comentó, que la receta que usted prepara era del tuco, que es muy buena. Y el chipaguasú, las dos. Esa. El estofado, el estofado que hace mi abuela de carne y la receta de chipaguasú más parecida. Prepárese, abuela Betty, porque como Gabo está allá a Italia, pero yo estoy aquí en Argentina, un día a estos le llamo, voy a visitar, aló abuela, la voy a ir a visitar, pero ojo, yo voy a ir a visitarla para llevarle los ingredientes para el estofado, no es que voy a llegar ya a comer el estofado una vez. No, no, más vale que tiene que llevar las cosas. Claro. Cuando está el mercado ya andate con las cosas a comprar. Claro, llegó ya con la bolsita de mercado. Y prepárate para el control de calidad, esa es la parte más importante de la cuestión. Esto que compraste es la porquería, esto que compraste es la porquería, esta carne tanera, y que ya agarré la seña, mejor llego con efectivo de mano. Vamos a comprar, vamos a comprar, vamos a comprar. Vamos a comprar, vamos a comprar, la lleva a pasear de la vuelta, la camisería me casi listo. Claro. Bueno, un abrazo, bendecido día para todos y todas. Gracias. 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 Gracias.